Y ahora nos comunicamos con el doctor Carlos Tunerman, educador, académico, uno de los líderes de la sociedad civil nicaragüense, ex coordinador de la Alianza Cívica, quien junto con Fabio Gadea, ex candidato presidencial de la oposición en 2011 y director de Radio Corporación, han conformado una comisión de buena voluntad para promover la unidad de la oposición. ¿Cuál es la propuesta de esta comisión para el electorado azul y blanco, para los aspirantes presidenciales y para los dos bloques opositores, la Alianza Ciudadana de C por él y la Alianza Cívica y la UNAP y la Coalición Nacional? ¿Cuáles son los plazos políticos? ¿Y qué consecuencia tendría para el futuro del país si no se logra la unión de la oposición en las elecciones del 7 de noviembre? Veamos lo que nos dijo el doctor Carlos Tunerman. Doctor Tunerman, ¿cuál es el plan de esta comisión de buena voluntad que usted ha integrado con Fabio Gadea para promover la unidad opositora? ¿Se van a reunir con los aspirantes presidenciales o con los bloques opositores? Primero nos vamos a reunir con los bloques opositores, pero podría ser que también simultáneamente con los aspirantes. No descartamos esa posibilidad, pero creemos que lo más importante es comenzar con los bloques opositores. No obstante, hemos visto con gran simpatía y con mucha complacencia la acogida favorable que ha tenido la propuesta de la Comisión de Buena Voluntad de parte del UNAP, de parte de la coalición nacional, con todos sus integrantes y de varios de los precandidatos porque han anunciado sus aspiraciones presidenciales. Ahora, la unión entre el partido C por L que ayer se constituyeron como Alianza Ciudadana aún no han reaccionado a esta propuesta. Lo que han planteado anteriormente es que las demás fuerzas políticas, no como bloque, ni como coalición, ni como UNAP, se sumen a la casilla de C por L, mientras, por otro lado, la coalición y la UNAP hablan de crear una alianza más amplia y la integración de estos bloques. ¿Son estas diferencias insalvables o cuál sería, desde la óptica de esta comisión, el camino para la unidad? El camino para la unidad es convencer a esos bloques que están ahora distantes y sobre todo estos grupos que tienen sus ideas como que no son tan simpáticas para la unidad o que la unión no les interesa tanto. Convencerlos de que cualquier reticencia, cualquier crítica que tengan para otros bloques, cualquier antecedente que le vean algunos miembros de esos bloques son menos importantes que lo que más interesa. Lo que más interesa aquí es Nicaragua y a Nicaragua y al pueblo de Nicaragua, lo que más le interesa es que la oposición vaya unida a las elecciones de 2021 para asegurar un triunfo contundente de la democracia. Y eso solo lo podemos lograr si las fuerzas opositoras se deciden a superar cualquier diferencia que siempre será de importancia mucho menor que lo que está en juego, que es mucho más importante, que es el destino futuro de este país. Y acercarse y de esa manera constituir una alianza electoral amplia e incluyente, tal como lo anunciaron la alianza y C4L cuando se constituyó, cuando anunciaron que se iban a unir en una alianza electoral. Ellos dijeron en su pronunciamiento que sería amplia e incluyente. Nosotros esperamos que con ese compromiso haya un acercamiento entre los que están ahora distantes o, en cierta forma, pues hasta contrapuestos. Y vamos a trabajar en ese sentido. En estos dos bloques opositores hay por lo menos dos partidos con personería jurídica que aspiran a formar parte de una futura alianza opositora. Me refiero al propio partido C4L y al PRD en la coalición nacional. Una alianza opositora supondría que se junten todos en torno a una de estas dos personerías jurídicas o entre ambas pueden crear una tercera entidad. ¿Cómo se determinaría la representación legal de una futura alianza? Bueno, podría ser cualquiera de esas dos casillas. Eso lo tiene que determinar precisamente la alianza electoral que se logre formar, con cuál de las casillas se va a ir. Ahora, recordemos que la ley electoral permite también formar alianzas con casillas propias, como pasó con la UNO. La UNO no fue bajo la casilla de un determinado partido, sino que tuvo su casilla propia. Posiblemente, de parte del régimen, pondría toda clase de dificultades para esa casilla propia. Pero entonces, en ese caso, pues había que decidir con un juicio amplio y viendo cuál es la que más conviene a la oposición unida, a la alianza electoral unida, la casilla que más le conviene y la que tenga menos probabilidades de poder ser derribada por Ortega. Porque Ortega podría, en algún momento, el Consejo Supremo Electoral quitarle la casilla. Ya lo ha hecho en el pasado con otros partidos políticos. De manera que eso es un punto que estaría sujeto a que la alianza que se conforme decida cuál es la que es más fuerte, la más resistente, a la que le sería más difícil a Ortega arrancarle la personería jurídica. Doctor, el hecho de que hasta hace unos meses usted era coordinador general de la alianza cívica, se retiró por discrepancia con las decisiones que la alianza adoptó, precisamente en relación a la construcción de una alianza opositora, ¿podría esto afectar su idoneidad para ser, en este caso, un mediador o un facilitador del diálogo entre estos dos grupos? No lo creo. Yo recibí un audio, mejor dicho, vi una intervención, un video que distribuyó Juan Sebastián Chamorro, que es miembro de la alianza cívica, y que comienza en ese video diciendo que simpatiza con la idea de la creación de la Comisión de Buena Voluntad. Espero, pues, de que el hecho de que yo me he retirado, ellos saben perfectamente las razones por las cuales me retiré, saben muy bien de que las razones que yo invoqué fueron fundamentalmente de que no contestaron las preguntas que les hicimos acerca de que si había una alternativa, si había una narrativa que justificara la salida de la coalición nacional. Y ahora vemos de que no lo hicieron porque ya tenían el plan de aliarse con... Entonces, por él. Y entonces, como coordinador general, eso me puso en una situación de que si a mí no me informan y soy el coordinador general, yo no puedo seguir aquí en una alianza donde se están haciendo otras movidas políticas de las cuales yo no tengo conocimiento. Desde la óptica de esta comisión, ¿qué es primero, doctor? ¿El candidato presidencial de consenso o la formación de la alianza opositora? Estos temas están estrechamente ligados. Me parece a mí que, en un sentido lógico, lo primero sería la alianza electoral, formar la alianza. Y, en segundo lugar, ponernos de acuerdo sobre el candidato único, para lo cual se requiere también que participen los propios candidatos en la selección de los métodos para la elección. Pero también podríamos iniciar las dos cosas simultáneamente, en conversaciones bilaterales, exploratorias, para ver en qué plan. Hasta el momento, por ejemplo, hemos recibido, desde varios aspirantes presidenciales, apoyo a la idea de la Comisión de Buena Voluntad. Por ejemplo, Félix Maradiaga no solo ofreció su apoyo a la Comisión de Buena Voluntad y la vio con simpatía la creación de la misma. Y lo mismo también con Miguel Mora, que también es un aspirante presidencial. Y yo digo también que otros aspirantes han hecho esas manifestaciones, aunque no directamente de forma personal, pero al ser miembro de la coalición nacional y al haber dicho la coalición nacional, que ve con simpatía y que le parece muy importante la creación de esta comisión, en cierta forma están dando su aval, como serían otros de los precandidatos que forman parte de la coalición nacional. ¿Cuáles serían esos mecanismos de los que mencionan en su comunicado para facilitar una competencia, una elección, una escogencia de un candidato opositor que se ha reconocido por todas las partes y que finalmente otros aspirantes vengan a respaldar? ¿Ustedes tienen una propuesta concreta? Tenemos varias propuestas para discutirlas con los precandidatos. Pero en primer lugar hay que tener en cuenta que ya a estas alturas, por el tiempo y por la forma en que se llevan las elecciones primarias, si decidimos ir por el camino de las elecciones primarias, ya no hay tiempo suficiente, porque queremos tener al candidato único hacia fines de marzo, o sea, antes del mes de mayo, que es el mes que señaló el secretario general de la OEA. Además de que en Nicaragua, según la ley electoral, las primarias tienen que organizarlas en el Consejo Supremo Electoral, y si se organizan privadamente se requiere mucho dinero, muchos fondos para poderlo organizar. Y aún así sería muy difícil en el tiempo que nos queda. Entonces, los mismos candidatos, varios de ellos han dicho, salvo a través de uno o dos, de que las elecciones primarias es muy difícil en estas circunstancias. Pero hay otros mecanismos. Está el mecanismo de las encuestas, pero por supuesto hecha por un organismo imparcial y reconocido y aceptado por todos, como la encuestadora, la que haría la encuesta. Aquí en Nicaragua sabemos que hay un grupo de expertos internacionales en estos asuntos electorales que ha venido preparando estos expertos. Ellos no están en Nicaragua, están en sus respectivos países, pero desde allá vienen proponiendo maneras de hacer esta consulta. Y ellos son expertos en esto y han hecho esta consulta en otros países y tienen ya un método científico para hacer una consulta que pueda ser convincente. Hay otros procedimientos, como son, por ejemplo, los debates entre los candidatos. En los Estados Unidos los debates, incluso para las precandidaturas, son importantes, y luego para la candidatura presidencial. Nosotros hemos pensado que una vez que acepten también los precandidatos participar en los debates, podríamos programar tres debates. Un debate sobre los temas políticos e institucionales para que se expresen sobre esos temas. Un debate sobre temas sociales para que se expresen sobre los temas que afectan al conjunto de la sociedad. Y un tercer debate sobre temas económicos. Y eso ya iría dándole al pueblo de Nicaragua qué piensa cada candidato sobre los principales problemas que afectan al país. Y podrían de ahí salir los elementos para algo que va a ser muy necesario. El plan consensuado del futuro gobierno. Ahí ya podría ir surgiendo las ideas que se recogerían luego aquellas que son las más importantes. ¿Cómo se seleccionan a los candidatos a diputados? Tradicionalmente, los candidatos a diputados han sido escogidos de dedo por los partidos o por cuotas cuando se establecen alianzas entre diferentes grupos. En esta propuesta hablan de mecanismos democráticos. Y hay una expectativa enorme en la población por la cantidad de gente que ha participado en esta rebelión cívica de que surjan nuevos liderazgos para ir a una Asamblea Nacional que es la que tendría además que hacer algunos de los cambios fundamentales empezando por una constitución en el país. Así como que tendría que haber un consenso sobre el procedimiento para elegir a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia tendría que haber un consenso para la forma de elegir a los candidatos tanto nacionales, departamentales como al Parlacén evitando aplicar la antigua cultura política en Nicaragua del dedazo del caudillo o del dedazo del presidente del partido que puesta la casilla. Tiene que haber un consenso sobre la forma en que serían elegidos los candidatos a diputados. Excluyendo, excluyendo la práctica del dedazo que forma parte de una cultura política caudillista que ya tenemos que descartar. Eso tiene que estar absolutamente superado. No más dedazos para elegir a los candidatos a diputados. Además de que cuando el gobierno el nuevo gobierno se instale habría que reformar la constitución para que el diputado no pertenece la diputación no pertenezca al partido como sucede ahora sino que una vez electo el diputado el diputado está ahí representando a los que votaron por él y no lo puede el partido separar como están haciendo ahora que dicen estos señores ya no representan al partido las curules pertenecen al partido fuera de esto y vengan otros eso no puede ser eso tiene que cambiar. Doctor, mientras tanto ¿cómo se ejerce presión para suspender el Estado policial y para lograr una reforma política para arrancarle al régimen una reforma electoral? Hoy la oposición está desunida no tiene esa capacidad de presión. Una oposición unida es más efectiva tiene más fuerza en consecuencia la oposición unida en una alianza electoral unificada tendría más fuerza para presionar por una reforma electoral que responda a los estándares internacionales básicos para tener una elección creíble para que pueda ser legítimo el gobierno que resulte de ese proceso electoral. De manera que divididos, separados somos más débiles para presionar unidos podemos presionar con más fuerza tanto para las reformas electorales como para otros temas importantes la libertad de los presos políticos la restitución de las libertades individuales y las libertades políticas el cumplimiento de los acuerdos del 27 y del 29 de marzo de la mesa de negociación que no se ha cumplido el del 27 de marzo solo parcialmente pero los escarcelados siguen siendo acosados e intimidados y hay 100 más de 100 presos y presas políticos en las cárceles de Nicaragua y la restitución de las libertades cívicas y políticas el derecho a la manifestación la libre expresión la devolución de las propiedades complicadas a confidencial a 100% noticia al cenit en fin eso fue con violación completa de la constitución que prohíbe la confiscación de bienes de tal manera que son absolutamente ilegales para todo eso necesitamos que la presión interna sea más fuerte que la que tenemos ahora y también esto ayudaría en el exterior a que nos vean que ya logramos unirnos porque en la opinión pública internacional Carlos Fernando hay un gran desconcierto y se preguntan los amigos de la democracia en Nicaragua cómo es posible que en Nicaragua los nicaragüenses frente al gran peligro de que Ortega pueda seguir para un periodo más no se puedan unir para impedir que Ortega se pueda elegir y eso se logra si vamos todos unidos a las elecciones del 2020 usted ha señalado un plazo político en torno al 31 de marzo prácticamente quedan dos meses para lograr esta alianza esta unidad este proceso político y la selección de candidatos estamos ya entonces en una especie de cuenta regresiva así es y también nos vamos a constituir un organismo fiscalizador como decíamos al principio nosotros no tendríamos ningún reparo en decir quiénes son los que ponen obstáculos a esa unidad que el pueblo está demandando mira Carlos Fernando hay que darle carne y vida a lo que significaron las marchas de los meses de abril mayo y junio ahí esas marchas la gente asistió sin preguntar de qué ideología a qué partido simplemente valieron a la marcha con la bandera de Nicaragua porque lo que querían decir ellos es que nosotros estamos aquí porque amamos a Nicaragua porque queremos un cambio en Nicaragua ese espíritu de abril tiene que ser efectivo en la unidad y no podemos traicionar ni la sangre derramada por las víctimas de abril ni tampoco la sufrimiento de los que han estado en las cárceles de este régimen hay que ser y por lo tanto cualquier diferencia que pueda haber de alguien de esta izquierda alguien que es de derecha no lo podemos vetar por eso eso sería absurdo hay intereses superiores a eso abandonar todos esos prejuicios dejar de estar viendo las cosas por el espejo retrocesivo en el 7 de noviembre de 2021 hay tres grandes fuerzas en el país que pueden incidir en una u otra dirección en este proceso por una parte está la gran mayoría política el electorado azul y blanco que no está organizado en ningún partido pero que a final de cuentas tiene un peso y es determinante por otro lado está el sector empresarial los grandes empresarios las cámaras empresariales que hasta hoy están agrupadas en torno a la alianza cívica y a esta alianza de la alianza cívica con C por L y por el otro lado está el liderazgo moral de la iglesia católica que convocó al diálogo nacional y que ha sido también pues una un liderazgo vigilante de todo este proceso ¿cómo se ubican estas tres fuerzas? me parece a mí que estas tres fuerzas eh estarán convencidas de que la de la de la unión y prefiero hablar de unión que de unidad porque algunos interpretan unidad como unanimidad no es equivalente unión significa que van a participar todos aquellos que tienen convicciones democráticas probadas por ejemplo los zancudos que están de cómplices en la asamblea nacional que se podrían prestar a la a la a la reforma cosmética que pretende Ortega estos no podrían ser considerados como parte de una alianza electoral democrática pero el reto de toda esa masa azul y blanco que salió a las calles poniendo aún su vida todos esos están reclamando que para que pueda haber el cambio que el país necesita hay que darle oportunidad a que la democracia trumpe de manera contundente en las elecciones de noviembre de dos mil veintiuno me parece a mí que para el gran capital también tiene que haber el interés de que la solución del problema sea por un método pacífico y civilizado como son las elecciones y estoy seguro que apoyarán la necesidad de reformas electorales saben que con la actual situación del poder electoral el fraude está ya preanunciado podríamos hablar de unas elecciones con fraude anunciado si no hay cambio y además tenemos las recomendaciones que dio la resolución de la última asamblea general de la OEA que contiene los requerimientos básicos para que se cumpla con los estándares internacionales para unas elecciones justas y transparentes y me imagino que también que la iglesia católica vería con agrado y con simpatía de que la oposición democrática siga por esta línea cívica sin violencia que es las elecciones del 7 de noviembre ahora la pregunta de fondo aquí es si la unión como la llama usted se construye en torno a uno de estos dos polos que dice vengan para acá las fuerzas dispersas a unirse acá que ha sido la posición hasta hoy del partido C por él y la alianza cívica o si habrá realmente un diálogo y un proceso de construcción de una tercera entidad de una tercera fuerza política nacional a la que se puedan incorporar todas las partes a mí me parece que he equivocado hacer el llamamiento a que estamos con la unidad con la unión pero es en torno nuestro acérquense a nosotros no ese no es el camino correcto porque ese camino se despierta resistencia y suficacia hay que decir que hay que buscar la unión de todo y no en torno de una sola de las opciones sino que las opciones unirse sin que haya hegemonía de una por encima de las otras no creo que prospere una alianza con la hegemonía de un solo de un solo grupo ni tampoco prosperaría una candidatura que sea escogida al dedo por ciertos poderes prácticos en este país creo que eso sería también una decisión equivocada tenemos que aceptar que si somos demócratas y queremos que la democracia trunfe practiquemos la democracia nosotros primero seamos demócratas reales que se vea que somos demócratas convencidos y que vamos a aplicar la democracia incluso para nosotros mismos si es que queremos que la democracia sea la elección que trunfe la opción que trunfe en las elecciones del 2020 doctor si esta unión opositora si esta alianza no se lleva a cabo el 7 de noviembre podríamos tener una elección con cinco fuerzas la de Ortega y el Frente Sandinista la de los partidos zancudos la del bloque alrededor de CxL el bloque de la coalición con el PRD y la fuerza de la abstención quien gana en esas circunstancias en esas circunstancias el que sale favorecido es Daniel Ortega porque toda división le favorece a él y por lo tanto hay que evitar que eso suceda que participe el Frente y los partidos zancudos eso no lo podemos evitar y al contrario tiene que ser así ya sabemos que los zancudos siempre van porque ellos les regalan luego la personería jurídica y una o dos disputaciones pero la oposición no puede ir de su vida si la oposición en Estados Unidos tendríamos la repetición del escenario del 2006 que permitió el regreso de Ortega al poder tampoco puede ser de que uno de los grupos que van separados que se resista a unirse lo haga porque quiera ser la segunda fuerza política del país eso no sería aceptado por el pueblo nicaragüense porque sería aceptar la división solo por unas cuantas diputaciones en la asamblea nacional no tenemos que ir con la intención de ganar esas elecciones de derrotar a Ortega de una forma contundente para que la democracia regrese al país y para que este país pueda volver a ser república en consecuencia la unión electoral de las fuerzas democráticas del país es un imperativo ético y patriótico al cual hay que responder y que el pueblo pedirá cuenta frente a ese compromiso que tiene la oposición nicaragüense eso es lo que dice el doctor Carlos Tunerman uno de los voceros de la comisión de buena voluntad para promover la unión de la oposición el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa de la comunidad de la comunidad de la comunidad CC por Antarctica Films Argentina